Estamos en un nuevo oído para el canal Hoy estamos con Kikos Y voy con Una chupola supuestamente No, no me he encontrado La chupola, antes he encontrado La chupola Chicos, me acabo metiendo Me metido un abrazo Chicos, he metido Gol Y los cortes Los ladré Cuando se ha que hacer Para cuando estamos en descanso Pues no hacemos cortes Oh, oh Menos mal El portero Bueno, el portero no lo manda a la misma Al que no juega Pero cuanta ¿Cómo? ¿Por qué no tengo el balón? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a esto? En fin, hay uno que es malo Que no sé jugar O sea, que va a la otra portería Que no es nuestra A ver muchachas Que tú tienes el balón Invece ¿Estás cool? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Voy a ir a la otra portería Chicos Menudo golazo He metido Este gol Pomba 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 Bueno Chicos Vamos a hacer Un corte Y ahora volvemos Hasta luego Vale chicos Ya estamos Y ahora me ha tocado Ser delantero Estoy feliz Por fin soy el más importante Y siendo delantero Ahora me acabo de cagar Pero voy a quitar Las botas Pasa Bueno Muñeca El youtuber Tiene que Meter Como los anteriores Cuartos No puedo correr más No tengo resistencia Bueno ya me tengo aquí What the fuck Vamos Parece que este quiere pasar No Este ahí no va a meter Tengo el balón Tengo el balón Chicos Voy a meter Golapso 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 Toma ya GG No No te va a servir Pasa bro Pasa Gracias Porque un Como Pasamos Vamos No te va a servir Papo no Mira lo que he metido Será Golapso No te va a servir No te va a servir No te va a servir Y como siempre Y como siempre os dejaré Os dejaré los canales recomendados Y he cambiado ya de cámara Pues porque si Bueno este es regalo Pensaba que le iba a meter Yo no sé por qué Pasa 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 y verás mi casa Otra cosa pasa con el balón No No te digas que va a pasar por el que no sabe jugar y va a meter Mira va Bueno chicos 2-1 Una pena Vamos ganando Da igual Prueba a meter Pero esa no Cuarta Pasa Y acá Pasa Venga pasa chicos Que no sabes pasar Bueno creo que no sabes pasar No pasa nada Así que Cuarta Y yo voy a aparecer Que igualdad Que se la pasó No se la Dios A mi me ha aparecido Ha sido un golazo Un golazo Bueno chicos Vamos a estar en descanso Quiero saber quién Tiene MPV A ver quién es Bueno ahora yo no soy Bueno así que Los descansos Adiós Bueno chicos Ya estamos Así que Que empiece el partido A ver Anda ¿Pero dónde vas tú? Muchacho Que va a ser La portería Tonto No ¿Por qué le pasas tú? A ver Sácala de ahí Sácala de ahí Amigo ¿Qué va a ser Un partido Para mí? ¿Te parece? O lo del vídeo ¿Pero cómo le ha cogido? ¿Qué ha cogido? Ya la quito Ya la quito Ya la tengo que quitar No tío En fin Chicos Cuando vuelva la pelota Pongo el vídeo Porque ha sido tonto Ah no Que ya ha vuelto Que tonto Tío ¿Parece tonto o qué? Toma ya Vamos ganando No sé por qué Tira Corazzo 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 ¿Qué está? Paso Pasa Corazzo 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 Tira Otro colapso Gol, gol Otro colapso Paranillo Y como veis He cambiado de cámara No sé Si lo había dicho antes Pero he cambiado de cámara Que nadie puede Cota Nadie puede conmigo Ya se interesa que Pasa, venga Cuarta Bueno Bueno hermano, cuarta Mi puntería, puntería Golapso Bueno, bolapso no, estaba el porter ahí En plan tonto Todo ahí ahí metido Pasa Pasa Pasa, wey Bueno, el tío está su bola, así que No sé dejarle así ¿Pero a dónde vas, tonto? ¿Este es tonto o qué? ¿Qué no? ¿Qué hace? Tiro y... Bueno, eso ha sido un pase ¡Cógela! Esta es... En fin Que... No, no Vamos a pausar porque este la ha liado Pero bien Y cuando esté el balón volvemos Bueno, chicos Ya está el balón Ya esté feliz Antes aquí como Cuando se iba el balón No volvía O sea Hasta el próximo partido Bueno Bueno, aquí vamos a pasarla Pero al otro equipo no quiero Vale, chicos El descanso Pauso Bueno Bueno, creo que vamos a ir Lo vamos a ir ya de aquí Cuando veamos El que ha sido El mejor Del partido He sido yo, chicos Con tres goles Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!